Sorprendente confesión platónica de Hazal Kaya, sería injusto que no me gustara Kagatay. Bienvenidos a mi canal de Youtube Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Hazal Kaya, quien es recordada con una de las inolvidables series de la televisión turca, Asterisco y Named Herferi Asterisco, salió a la palestra con sus sinceras declaraciones en un programa al que asistió recientemente. Kaya, quien admitió que tenía sentimientos platónicos por su compañero de serie, Kagatay Ulusoy, compartió otro detalle sorprendente sobre ese periodo. Éramos muy jóvenes esa vez. La pregunta formulada en el programa, fuiste muy bien emparejado con Kagatay Ulusoy, tu compañero en la serie de televisión a Dini Feri Akoidum. ¿Qué dices ante esta situación? La respuesta de Hazal Kaya a la pregunta nos hizo viajar muchos años atrás. Kaya dijo, éramos muy jóvenes en ese momento y teníamos mucha fama al comienzo del camino. Kagatay ya era muy carismático, todavía lo es. Sería injusto que no me gustara, definitivamente estoy de acuerdo con el joven, chicas, dijo. Sin embargo, la declaración de Kaya no terminó ahí, haciendo una pequeña alusión a su expareja, también llamó la atención sobre la relación que tenía Kagatay Ulusoy con su mánager, que en ese momento era mayor que él. La situación de Kagatay era un poco diferente. Kaya continuó su discurso, por supuesto, la situación de Kagatay en ese momento era un poco diferente. Tenía a su lado una persona experimentada que siempre lo apoyaba. Como jugador joven, puede ser difícil entender esas cosas, pero los sentimientos que tengo tenían para Kagatay en ese momento eran completamente inocentes. Al decir esto, insinuó la relación que tenía Ulusoy. Estas declaraciones, combinadas con la sinceridad de Hazal Kaya, crearon un gran impacto en las redes sociales. Comentarios de los fans, Hazal dio un mensaje muy sutil. Estas declaraciones de Kaya causaron revuelo entre los fans. A muchos usuarios de las redes sociales les pareció inteligente que Hazal Kaya hablara intencionadamente sobre la relación de Kagatay Ulusoy en ese momento. Un fan dijo, Hazal dio un mensaje muy sutil. Todo el mundo sabía que Kagatay estaba con su mánager en ese momento. Pero aún así es lindo que le haya gustado. Él comentó, otro fan dijo, Hazal es una persona tan amable que incluso expresó amablemente esta situación. Nos encanta su sinceridad, dijo. Pistas sobre su vida privada. Estas confesiones ofrecieron pequeñas pistas sobre las complejidades emocionales de la juventud de Hazal Kaya. Aunque actualmente Hazal está felizmente casada, los sentimientos platónicos que experimentó durante su juventud y la dinámica detrás de estos sentimientos revelaron que ella, como todos los demás, tiene experiencias emocionales complejas. Por otro lado, tras estas declaraciones, todas las miradas se volvieron a centrar en Kagatay Ulusoy. Mientras los fanáticos esperaban ansiosamente ver cómo reaccionaría Kagatay ante estas palabras, comenzaron a preguntarse cómo se vio afectada la amistad entre los dos en ese momento. La relación de Kagatay con su gerente, detalle misterioso del pasado. En aquellos años, en el mundo de las revistas se hablaba con frecuencia de la relación de Kagatay Ulusoy con su manager, que era mayor que él. Sin embargo, los medios de comunicación mantuvieron en gran medida esta relación en secreto y sus detalles no salieron a la luz. Estas insinuantes declaraciones de Hazal Kaya parecen haber levantado la tapa de su relación en ese momento, al menos un poco. La inocente admiración de Hazal por Kagatay muestra que le resulta difícil comprender esta compleja relación, pero aún así acepta sus sentimientos con honestidad. Divertida confesión de Hazal Kaya, a Kagatay le gustaban las mujeres maduras. Las declaraciones de Hazal Kaya sobre el período asterisco la yamefería asterisco siempre están en la agenda. Tras su confesión platónica en un programa al que asistió, el famoso actor explicó con humor el interés de Kagatay Ulusoy por las mujeres maduras. Si bien estas sinceras y entretenidas confesiones de Kaya crearon un gran impacto en las redes sociales, ahora todas las miradas están puestas en Kagatay Ulusoy. A Kagatay le gustaban las mujeres maduras. Si bien Hazal Kaya respondió sinceramente las preguntas sobre Kagatay Ulusoy en el programa, también compartió un detalle interesante sobre las preferencias personales de su expareja. Kaya dijo, sería injusto que no me agradara a Kagatay en ese momento, entiendo muy bien el interés de las jóvenes por él. Pero debo admitir que a Kagatay le gustaban más las mujeres maduras. Él se rió a carcajadas. Esta entretenida declaración tuvo un gran impacto en las redes sociales y entre la audiencia. Se pueden abrir cuadernos viejos. Estas declaraciones de Hazal Kaya, por un lado, crearon una atmósfera nostálgica entre sus fans y, por otro lado, provocaron que eventos pasados volvieran a estar en la agenda. La amistad pasada del dúo y el resurgimiento de los eventos hicieron que algunos fanáticos preguntaran, ¿qué pasa si se abren libros viejos? Dio lugar a preocupación. Sin embargo, considerando la profesionalidad tanto de Hazal Kaya como de Kagatay Ulusoy, existe la opinión general de que estas declaraciones no dañarán su amistad. Comentarios de los fans, ¿qué dirá Kagatay? Hazal estas sinceras confesiones de Kaya despertaron gran curiosidad en las redes sociales. Muchos fanáticos se preguntan cómo responderá Kagatay Ulusoy a estas declaraciones. Un usuario en Twitter dijo, Hazal hizo que se derramara de nuevo. Veamos qué dice Kagatay, espero que no ignore el tema de las mujeres maduras. Mientras que otro comentó, Hazal es muy natural y entretenido como siempre. Espero que la amistad entre los dos no se vea dañada. Dijo, otro fan dijo, estas declaraciones de Hazal no dañan su antigua amistad, al contrario, es genial ver que mantienen la misma sinceridad incluso después de años. Él comentó, estos comentarios provocaron un amplio debate entre los fans del dúo. Se espera una respuesta de Kagatay. Después de estas declaraciones de Hazal Kaya, solo hay una cosa que todos esperan con impaciencia, ¿cómo responderá Kagatay Ulusoy? ¿Cómo respondería Kagatay a las divertidas y sinceras palabras de Hazal fue motivo de gran curiosidad entre los fans? Mientras que algunos piensan que Kagatay responderá a esta situación con humor, otros se preguntan cómo el hecho de volver a mencionar el pasado afectará la amistad entre los dos. No dejes que su amistad se arruine. La amistad del dúo a lo largo de los años siempre ha ocupado un lugar especial para los fans. Luego de estas entretenidas confesiones de Hazal Kaya, se espera que la amistad de ambos no se vea dañada por tales declaraciones. Sin embargo, por ahora no está claro cómo afectarán a su amistad estos temas que han vuelto a estar en la agenda con la apertura de libros antiguos. Estas sinceras declaraciones de Hazal Kaya revelaron no sólo entretenidos recuerdos del pasado, sino también cuán fuerte es la amistad entre ambos. Se espera con impaciencia como responderá Kagatay Ulusoy. Los fanáticos rezan para que su amistad no se arruine. Esta confesión platónica de Hazal Kaya reveló no sólo un dulce recuerdo del pasado, sino también las complejidades emocionales de su juventud. Quien sabe, tal vez esta confesión fortalezca los lazos de amistad que existen entre ambos. Incluso después de años, los fanáticos continúan esperando ansiosamente la respuesta a esta pregunta. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.